Mañana a esta hora van a estar jugando en el Santa Laura, las chicas de Colo Colo, las chicas de la Universidad de Chile. En la transmisión va a estar, en la conducción, Natalia Mandiola que está conmigo. ¿Cómo estás Nati? Muy bien y tú Edu, expectante para mañana, con mucha emoción y también alegría para lo que va a ser esa gran disputa y por las pantallas de nuestro canal, por supuesto. Y en los comentarios de esta transmisión deportiva, de las pantallas de la red, va a estar la gran Grace Lascano. ¿Cómo estás Grace? Buenas tardes. Muy bien Edu, muy bien, gracias. Un gusto acompañarte, segundo día consecutivo y además también ahí palpitando, palpitando la previa. Y ojo, tuvimos reunión de pauta y estuvimos pero así en llamas. Así que sí, una transmisión en llamas. Buenísimo. Transmisión femenina en las pantallas de la red mañana. Me encanta y estamos además, les tengo una sorpresa, con una de las protagonistas que va a estar en cancha. No te creo. Gisela Pino, futbolista de Colo Colo. ¿Cómo estás Gisela? Gusto saludarte a la distancia. Hola Gisela. Hola, hola, muy buenas tardes. Gisela, gusto saludarte. Me imagino que ya concentrar en lo que va a ser el partido mañana. Ayer hicimos una ronda de preguntas y las expertas manifestaban que el favoritismo se lo lleva a la U. ¿Cómo asumes ese favoritismo de la contra? O sea, yo creo que la Universidad de Chile es un gran equipo porque llegó a la final del año pasado, pero creo que nosotros también estamos enfocadas. Tenemos un gran plantel que son jóvenes, hay niñas muy jóvenes y hay otras con experiencia, así que estamos súper enfocadas y va a ser un bonito espectáculo. Gisela, por acá te saluda Nati Mandiola. ¿Cómo asumes tú la llegada también de Lucho Mena dentro de ser el director técnico? Lleva solamente un mes con ustedes, pero me imagino que se debe sentir esa sensación súper rica. Lucho Mena está súper conectado también con Colo-Colo, es un gran referente y me imagino que ustedes también se han impregnado durante este mes de eso. Sí, la verdad que es un honor tener a un exfutbolista, que aparte que es un gran jugador y nada, nos ha contado de su experiencia y creo que eso también nos ayuda a nosotras como futbolistas para poder lograr el éxito y tener la confianza y la convicción de sacar un buen partido y un triunfo. Gisela, Gisela, ¿cómo está ahí? Un gusto saludarte, es tantas lunas que nos vemos. Te quería preguntar, Gisela, ¿cómo las pilló esta situación de este cupo? Porque, claro, le pasó a Universidad de Chile, a todas en realidad, finalizó el campeonato de transición, se fueron de vacaciones y de repente a comienzos de enero no sé si estaban en la playa, si ya estaban descansando. Además, ustedes con su cuerpo técnico anterior cesado, ya no estaba Vanessa Araúz y les dijeron, bueno muchachas, a entrenar, necesitamos pelear este cupo por Chile 2. ¿En qué estaban? ¿En qué estaban ustedes, tú con tus compañeras? Bueno, sí, estábamos de vacaciones, teníamos vacaciones y no sabíamos sobre el regreso y todo eso, pero creo que nuestra disposición siempre ha sido buena y nada, si nos tocaba jugar un partido con cualquier equipo, y en este caso es la Universidad de Chile, con todas las ganas y con toda la convicción del mundo para sacarlo adelante. Y ese, de pronto, cuando el río viene revuelto en un equipo, estos partidos clásicos son un buen partido bisagra para la vuelta a la mano del destino, ¿no? Sí, es un bonito partido, un gran espectáculo para toda la gente y también para el fútbol femenino, y creo que estamos todos ansiosos de que llegue luego el partido y que sea muy bonito. Oye, Gise, hoy día estuve averiguando ahí algunas cositas, me comentaban que si bien Tiago Da Silva ha estado un montón de tiempo con usted, este mes en particular, junto a Lucho Mena, le ha sacado el jugo y han tenido un rendimiento y muchas cositas han sacado ahí el limpio que quizás no habían sacado en otros minutos. ¿Lo ves de esa manera? ¿Sientes que hay una mejor preparación de parte de ustedes por tener estas ansias de clasificar nuevamente a la Copa Libertadores? Bueno, hemos tenido tres semanas de trabajo súper intenso, obviamente no puede ser como una pretemporada, pero sí ha sido intenso y claro, el profe Tiago nos conoce hace mucho tiempo y ya con eso también va ayudándonos a cada una que sacar nuestro mejor rendimiento para los partidos. Y bueno, como ustedes dicen, sí, es importante para Colo Colo porque Colo Colo ha estado en toda la versión de la Copa Libertadores, entonces nosotros también estamos súper enfocados en que tenemos que dar lo mejor de cada una y hacerlo de lo mejor posible. Claro. Y ese, el fútbol femenino se ha ido desarrollando enormemente y a pasos muy agigantados en nuestro país en el último tiempo, desde el Mundial Femenino realizado en nuestras tierras hasta el día de hoy, es impresionante, creo yo, cómo ha entrado en todos los estamentos, en el profesional, en el amateur, en las pequeñas, en los colegios, cada vez son más las mujeres que juegan, eso es muy bonito. Pero nosotros, yo lo veo desde afuera, como hincha, ¿cómo lo ven ustedes que están en la cancha, que se entrenan todos los días? ¿Notan que están siendo parte de la historia del desarrollo del fútbol femenino? Yo creo que el fútbol femenino ha ido creciendo poco a poco, obviamente todavía no hemos llegado a lo que queremos, pero sí ha ido creciendo y esperemos que cada día siga así. Y obviamente que cuesta, porque tenemos que trabajar, tenemos que entrenar y hay muchas que estudian también, entonces esto es un complemento y que también tenemos que dar lo mejor de nosotras para poder lograrlo. Claro, ahí se, bueno, tú lo dices, ¿no? En el fondo, estudiar, trabajar, jugar, entrenar, cuidarse la alimentación, también hacer un trabajo personal que es importante, familiar todavía en pandemia. Pero yo te quiero preguntar, particularmente por el partido de este viernes, a las 19 horas arrancamos la transmisión, no porque, a ver, yo creo que quedaron un poquito con la bala pasada del partido que jugaron en el transición en el CDA. Iba ganando Colo Colo 2 a 0 y finalmente lo termina perdiendo 3 a 2 frente a Universidad de Chile. Errores que pudieron mejorar también durante esa transición, en lo que se han enfocado, ¿cuál es la promesa? ¿Qué va a ofrecer mañana en el Santa Laura Colo Colo? Bueno, sí, es cierto, tenemos nuestra revancha de salir a ganar ese partido, quedamos con esa bala pasada y obviamente mejorar los errores que hicimos en ese partido y no cometerlos y salir a ganarlo, que eso es lo más importante, porque tenemos que estar ahí, queremos estar, tenemos todas las ganas de estar en esta versión de la Copa Libertadores. Bien, bien. Oye, Grace, también te quería preguntar a ti un poco lo que le planteaba a Gise. Tú vienes siguiendo el fútbol femenino hace mucho tiempo, para mí eres como la periodista femenina que está ahí, referente del periodismo deportivo en torno al fútbol. ¿Cómo analizas la evolución del fútbol femenino en nuestro país? Le dijo la Gise, es importante, yo aparecí, por así decirlo, en la cola, pero en el fondo siempre ha existido el fútbol femenino, las mujeres siempre han jugado a la pelota, solo que te diría que hasta la Copa América que se jugó Gise en nuestro país, me parece que ya se puso, digamos, el foco, porque claro, tú mencionabas el Mundial, el Mundial Sub-20 que se hizo en Chile y después como que se perdió el hilo. Y después también con la selección chilena femenina, la clasificación al Mundial, nuevamente las luces estuvieron en el fútbol de mujeres, entonces, claro, pasa que si hay más atención hay más recursos, hay más recursos, esos recursos pueden llegar a las jugadoras, pueden tener mejores implementos, los clubes también comienzan a invertir, a poner en el día, entonces es un círculo virtuoso y esta visibilización a veces no se ve, uno dice, bueno, sí, a mucha gente le importa, a muchísima gente le interesa, pero además eso le trae a las jugadoras muchísimos beneficios, que es que lleguen los sponsors, que aparezcan las marcas, que lo que dice la Gise, imagínate cómo fue en pandemia, el torneo de transición femenino fue todo un éxito porque no hubo prácticamente contagiadas de COVID y el esfuerzo que era para ellas, que también tenían que trabajar, después tenían que ir a entrenar, entonces, la verdad, todo esto lo favorece mucho Gise, imagino que también ustedes, dentro del club de Colo Colo, también con este compromiso para esta nueva temporada, bueno, tenemos que ver cuando se va a jugar, todavía no hay nada muy claro, pero sin duda que Colo Colo siempre ha sido un animador máximo también de los campeonatos y también de la Copa Libertadores, entonces la presión para ustedes ahí también es importante, se la trajeron en el 2012. Sí, sí, es importante, tenemos esa presión, pero creo que tenemos esa convicción, tenemos la tranquilidad de que vamos a hacer las cosas bien y tenemos un gran equipo, un gran equipo, un gran plantel, tenemos jugadoras súper jóvenes que hay que sacarle el jugo y hay otras que tienen más experiencia, que eso también ayuda a las más pequeñas. Oye, Gise, una gran referente de nuestro fútbol femenino, yo sé que tú has tenido la posibilidad de estar con ella, de conocerla, de Tia Nedler, no sé si se han comunicado, si ha estado ahí con usted, tal vez dándole algunos tips, ella también estuvo dentro del plantel de Colo Colo en algún minuto y me imagino que también siempre es rico tener esos comentarios, esa arenga de personas que han contribuido de manera positiva para el fútbol femenino. Sí, claro, o sea, ella siempre está apoyando el fútbol femenino acá en Chile porque es importante que acá en Chile, no tan solo Colo Colo, Santiago Borno y Universidad de Chile, sino que el fútbol femenino en general se haga visible y sea importante dentro de acá, de lo nacional, de Chile. Y bueno, no tenemos así como una relación tan cercana con Tia Nedler, pero siempre está apoyando el fútbol femenino y eso creo que es lo muy importante. Cristian representa un poco el gran referente, es una gran jugadora, muy profesional, se desempeña con éxito en Europa, ¿es a lo que aspira la jugadora de fútbol nacional, Gise? Sí, yo creo que cualquier jugadora quiere mostrarse, quiere que la vean y salir al extranjero y lograr triunfo y llegar lo más lejos posible. Sí. Oye, Gise, sabíamos la noticia, hace un ratito no más salió, ¿ah?, que las campeonas de la Copa Libertadores se van a enfrentar en una Copa Intercontinental con las campeonas de la Champions. ¿Qué te parece esta noticia? Porque, a ver, algo inédito y también sabemos la calidad que hay en Europa, pero imagino que también es una licente importante. Imagínate, bueno, hoy día las actuales campeonas son en la Olympique de Lyon, que lleva muchas Champions, digamos, encima. ¿Cómo ves esta noticia? Bueno, yo creo que es una alegría para todo el fútbol sudamericano porque enfrentarse a jugadoras de nivel mundial, eso es súper grato y a cualquier jugadora le gustaría. Entonces, creo que es un plus súper importante a nivel mundial y para Sudamérica también. Gise, te mandamos un beso, un abrazo grande, éxito mañana, que salga todo bien. A ti y a todo el plantel de Colo-Colo, a las chicas del plantel de Universidad de ti también, les deseamos éxito, que les vaya muy, muy, muy bien. Ya saben ustedes, mañana a partir de las 7 de la tarde, la red tiene fútbol, tiene fútbol femenino, que nos pone tremendamente orgullosos, con Nati Mandiola, con Grace Lascano, con un equipo espectacular de trabajo. Que les vaya bien, chicas. Gracias. Mañana. A ti también. Un gusto tenerlas con nosotros. Chau, Gise. Beso, Gise, cuídate. Chau, Gise. Hasta mañana. Chau. Nos vemos, que estén bien. Mañana, entonces, nos reencontramos nosotros a las 3 y media, y luego entregamos transmisión al fútbol femenino Colo-Colo, con la U desde Santa Lab.